hola amigas y amigos del jardín de mis amores bienvenidos nuevamente a un vídeo más después de la ausencia de grabar vídeos como ustedes saben y los que me han seguido hasta el día de hoy el jardín de mis amores estuvo en mantenimiento muchísimas gracias por su paciencia y bueno les voy a pasar unos pequeños vídeos de lo que se hizo en todos estos meses que no estuvimos aquí en el jardín de mis amores bienvenidos es un gusto como siempre estar con ustedes y bueno espero que los siguientes vídeos que estamos preparando sean de su agrado y sobre todo como siempre de mucha utilidad muchísimas gracias por estar aquí en el jardín de mis amores como ustedes saben el jardín de mis amores estuvo en mantenimiento tuve que mover las plantas al centro del jardín y muchas de ellas las perdí porque les pegó el sol directo por muchos días y a su vez las plantas ocasionaron que el pasto también se maltratara la mayoría de mis esquejes y reproducciones también las perdí bueno aún de noche seguimos trabajando en el jardín de mis amores retirando todas las hojas secas de las plantas así como también algunas varas de este lado el chile manzano muchos ya se pasaron yo espero que los algunos salvar bueno seguimos trabajando aquí en el jardín de mis amores y bueno pues por aquí una pequeña herida gajes del oficio pero pues quienes amamos la jardinería pues no pasa nada en este momento en tener así mi dedo y a lo lejos nuestro hermoso satélite esa luna tan grande no sé si alcanzan a ver qué bellísima se ve acompáñenme a dar un pequeño recorrido para que sepan cuáles son los vídeos que continuaremos grabando en las siguientes semanas y bueno tenemos de este lado algunas caracolas las vamos a decorar con algún tipo de plantas que sean adecuadas y que puedan estar aquí y bueno tenemos una fuente que compré de rehuso que va a quedar padrísima a lo mejor ahorita está un poco falta de mantenimiento pero bueno este es uno de los vídeos que viene de este lado bueno tengo un hermoso cactus cerebro que bueno está en observación y bueno muy pronto yo espero grabarles un vídeo para ver cómo se reproduce voy a retirar hijuelos de esta mamilaria gracilis porque como pueden ver ya está completamente lleno y necesita un espacio mucho más grande vamos a retirar también en otro vídeo los hijuelos de este hermoso cactus que como puedes ver pues mira ya tiene nuevamente una cantidad de hijuelos de este lado tengo el árbol de papaya o lechosa que también le vamos a dar mantenimiento y observa sus bellos frutos en crecimiento también le vamos a dar mantenimiento a este árbol de durazno que aunque tiene un hermoso follaje y luce espectacular pero no es la forma adecuada de tenerlo en cuanto te grabe el vídeo te voy a mencionar el porqué hay que cortar todas estas ramas de este lado tengo toda una tira de ioniums los que me han seguido desde hace tres años no sé si recuerdan cuando se grabó ese vídeo pues necesita mantenimiento y los voy a retirar todos completamente y voy a aprovechar pues bueno para reproducirlos de este lado tengo el chile manzano también voy a aprovechar en grabarte un vídeo un nuevo vídeo pues para darle obviamente mantenimiento y poner algún tipo de sustrato humus de lombriz para que bueno siga creciendo saludablemente de este lado tengo el helecho davalia o el helecho pata de conejo y como puedes observar mira ya tiene algunas tiras de helecho boston no es correcto que tenga estas tiritas así es que espera ese vídeo también porque voy a darle mantenimiento pues mira para que luzca y continúe así de espectacular y quiero que observes aprovechando este vídeo mira el helecho boston cómo va después de que hace algunos meses lo pasé a esta maceta y en los comentarios me decían que pues que no era muy favorable pasarlo a una maceta tan grande pues qué tal qué te parece está creciendo favorablemente de este lado tengo también esta planta que es nueva en el jardín de mis amores también te voy a grabar un videíto está en observación para checar la manera en cómo la podemos reproducir también espera un videíto de esta planta que se llama oreja de ratón de este lado también tengo tengo un helecho que ya te ya te grabé perdón un short bueno para que pases a verlo y bueno también le vamos a dar mantenimiento de este lado tengo un calanchoe oreja de elefante no sé si recuerdas haber visto el short de que pensé que lo estaba perdiendo cuando el jardín de mis amores estuvo en mantenimiento pues mira no lo perdí obviamente pues necesita de mantenimiento así es que espera también este vídeo así es que pues espera muchos vídeos que estoy segura que van a ser de utilidad y si tienes alguna alguna sugerencia de grabar un vídeo de alguna planta que sea de tu agrado déjamelo abajo en los comentarios para que yo me ponga a investigar y bueno darte los mejores consejos para que nuestro jardín luzca hermoso muchísimas gracias amigas y amigos del jardín de mis amores por su paciencia y bueno nos vemos muy muy pronto en otro vídeo y les mando un abrazo apachurrado que estén todas y todos muy bien